¿Qué onda, Masters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy volvemos a los unboxings y traemos para reseñar el día de hoy esta increíble figura de Taskmaster, una figura que está muy brutal de la línea Titan Hero Series, una de las líneas favoritas del canal. Y pues decir que este personaje fue la decepción, la decepción hermano de la película de Black Widow porque en lo personal, ya lo dije en mi review, no fue tan relevante como pensamos. Resultó ser la hija de un güey y toda quemada y no hablaba a mamadas. Bueno, pues aquí está el figurón. Vamos a hablar de la figura que está bastante increíble, ¿no? Blast Gear. El arte de la caja está totalmente brutal. Vamos a dar la vuelta. Aquí tenemos otro poco del arte de la caja. Ahí dice Black Widow. Increíble. Bueno, aquí dice el supervisor posee la habilidad de reproducir cada movimiento de sus enemigos. Entonces, pues bueno, aquí tenemos y obviamente como vimos en la película o han leído en los cómics, pues este hombre, mujer, tiene la capacidad de copiar los movimientos de sus oponentes. Por eso, pues tiene ahí el escudo del Capitán América, tiene las garras de Black Panther, tiene las, este, el arco de, de, ¿cómo se llama? De, de, de Clint, ¿no? Y algunas otras habilidades. Es una especie de Kakashi o Cell. Ya ven que Cell también viene con las habilidades de los Guerrero Zeta. Bueno, ya dejo de decir mamadas. Vamos a abrir la figura y continuar con el review y el unboxing. Pues ahí está, amiguitos, véanlo. Está ya fuera del empaque. La neta, está brutal. El diseño de la máscara, ahí una máscara bien copiada al diseño del Master of Collection. Obviamente yo mandé, pues este, el diseño del personaje. Está increíble, amiguitos, la neta. Aunque, pues muchos dicen, los expertos de los Titan Hero dicen que es como el molde está sacado de el Ant-Man de Infinity War. Igual de Endgame, pues yo creo que sí, aunque tiene pequeñas variantes. Igual, este, el gorrito, por así decirlo, pues la neta, se parece bastante al de Ronin. Pero aún así, la pieza está increíble. A mí me gustó muchísimo. Ahora vamos a liberarlo de su presión de cartón y, pues, checar qué onda, ¿no? Vamos allá. Pues ahí está, amiguitos, véanlo, nada más. Está totalmente increíble. Está totalmente brutal. Como les digo, pues muchos dicen que está inspirado el molde de la pieza en lo que es la figura de este Ant-Man. El gorrito, pues, obviamente es de Ronin. Ahí es donde lo hemos visto. Pero la figura está increíble. Me gustan sus detalles en color azul, en naranja. La verdad, a muchos no les gustó el diseño del personaje en la película. Pero a mí, la verdad, sí, sí me agradó bastante. Pues está bastante genial, viejo. La neta, está increíble. Ahí se ve, pues, lo que es este, la parte trasera. Ahí se ve el Blast Gear. Yo creo que si le ponemos el Power FX, pues yo creo que va a ser algún efecto de sonido tipo golpetazos o qué sé yo. Este detalle está bien padre. Aquí en las sombreras, no sé cómo se diga, como de marcas de batalla. Está brutal eso. Ahí también vemos por ese lado, aquí el hoyo o el pivote para poner lo que es su escudo. Su escudo así tipo Capitán América. Y esta espada, pues, no sé si sería una espada tipo Ronin. Obviamente no, porque fue antes de Infinity War. Así que Ronin todavía no existiría en ese entonces. Está genial, amiguitos. La neta, ¿qué les puedo decir? Las botas, pues, no hay gran ciencia. No está pintado. Me hubiera gustado que miren y me hubieran pintado acá. Pero ya saben, este, Hasbro, dejando los detalles despintados. Igual acá hubiera querido pinturita, ¿no? Ya si ustedes son customizadores, pues ya pueden hacerlo. La pieza está brutal. Cuenta con, este, ¿cómo se dice? Cuenta con, este, con articulaciones. Articulaciones, aquí en la cabeza no tiene, miren. Aquí, este es un detalle, no tiene articulaciones en la cabeza. Articulación en sus brazos, excelente. Puede abrir el compás levemente. Articulación en brazos. Aquí, extendiendo levemente. Patada frontal y patada frontal hacia atrás. Absolutamente nada, viejos. Y también aquí, pues, podemos ponerle lo que es el escudo y la espada para atacar, ¿no? Esta es la versión básica de la figura. Tenemos, o podemos encontrar, la versión, este, más cara, ¿no? Con accesorios que incluyen la espada suelta, el escudo del Capitán América más grande, el arco de Clint y también las garras de, este, T'Challa o Black Panther. Que, pues, todos esos artefactos los vemos como los usa en la película. Entonces, pues, esta es la pieza tan increíble, tan brutal de Taskmaster. Una pieza muy bonita aquí en Titan Hero. La verdad, me encantó. Un personaje que da o deja mucho que desear en la serie. Pero aún así, pues, en su figura, amigos, admitámoslo, es hermosa. Así que, pues, déjame qué te parece esta pieza aquí en los comentarios. Yo te mando un saludo, un abrazo, amiguitos. Suscríbete al canal y a Tangana. Hasta la próxima. Ahí nos vemos, bonita. Bye.